Yo sé que a veces tu mujer me hiciste daño sin querer Pequeñas cosas que olvidé al ver tu amor amanecer Y tantas veces yo también, igual que un niño me enfadé Cerré mi puerta a tu querer cuando morías por volver A veces tú, a veces yo reñimos sin tener razón Sin más por qué, sin más error que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo Palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor Y es que a veces tú también por mí lloraste alguna vez Y con mis besos yo sé que tu llanto triste de mujer Tú me enseñaste a comprender que nuestro amor no existe ayer Y yo en mis brazos te enseñé que a nadie más puedo querer A veces tú, a veces yo reñimos sin tener razón Sin más por qué, sin más error que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo Para darás sin ningún valor, pequeñas cosas del amor A veces tú, a veces yo reñimos sin tener razón Sin más por qué, sin más error que por orgullo de los dos Sin más por qué, sin más por qué, sin más por qué